Hola, bienvenidos a ElectroBloggers, nuestro canal literario, yo soy Chester y como podrán ver, esta estantería de aquí atrás donde normalmente guardo mis libros de Stephen King está total y completamente vacía porque hoy les quiero mostrar toda mi colección de Stephen King Mi colección de Stephen King va un poco más allá de solo libros, así que les voy a mostrar también mi colección de juguetitos El primero es mi Stephen King de la colección de los Simpsons Este me lo regaló mi hermano hace como dos años cuando todavía viví en Cancún y de verdad que lo amo y aprecio muchísimo este juguetito Casi nunca se ve porque está ahí donde guardo los libros pero muy en la esquinita Pero sí, lo adoro, espero ahora que ya tengo un nuevo librero, tenga espacio para ponerlo en mi librero y se vea bonito El segundo juguete que tengo relacionado a Stephen King es mi Pennywise de Funko Ya saben ustedes que colecciono Funkos y esta es una de mis más preciadas adquisiciones Me la encontré de pura casualidad y me encanta Ahora pronto va a salir del nuevo Pennywise y también lo quiero porque sí es muy bonito Mi Funko de Pennywise Ahora bien voy a empezar a mostrarles los libros No voy a tener ningún orden en específico porque la verdad son un montón y no sé cómo logré apilarlos De verdad estoy de que si me muevo un poquito mal se me caen todos Así que vamos a empezar El único orden que voy a llevar es que les voy a mostrar los libros, los primerísimos libros de Stephen King que tuve en mi vida Y esos son los libros que le robé a mis papás El primero es Cuyo, de hecho este fue el primer libro que leí en toda, toda, toda mi vida No me fascinó la historia pero fue mi primer libro leído sobre Stephen King y el que consideré mi primer libro en mi estantería Porque se lo robé a mi madre Los otros dos libros yo no sabía que los tenía mi mamá Me los fui encontrando de pura casualidad Y uno es Ojos de Fuego y el otro es La Zona Muerta Ambos libros ya los leí Otra de mis adquisiciones preciadas es Corazones en la Atlántida Este me lo encontré de pura casualidad en un grupo de venta de libros de medio uso Y estuve fascinada en el momento en que lo tuve Ya lo leí, está muy bueno, me gustó, no fue de mis favoritos pero sí me gustó bastante Y también adoro tenerlo en mis estanterías Desesperación llegó a mi en una feria de libro Este estaba en un intercambio, yo dejaba un libro y me daban un libro Ya está bastante podrido porque se nota que se mojó y tiene como que cosas raras Pero no me importa, es un libro más de Stephen King Mi hermano también me regaló Mago y Cristal, la cuarta parte de La Torre Oscura No he leído más que el primer libro de La Torre Oscura Pero espero pronto hacerlo Ya que cuento con muchos de los libros de esta colección Una de mis adoraciones es 22.11.63 Porque este libro lo esperé por más de un año en intentar conseguirlo Y es un libro que tenía muchísimas ganas de leer Ya que trata sobre el asesinato de John F. Kennedy Y para los que no sepan tengo una obsesión bastante bizarra con el asesinato de John F. Kennedy Me encantó leerlo, me lo devoré creo que en un fin de semana en la playa Y mi hermoso hermano también me regaló Under the Dome en una edición en inglés Tal vez cuando me anime a leerlo vaya a ser en esta edición porque la letra no está tan pequeña Como la edición de bolsillo que también tengo Pero sí, este se lo regaló un amigo suyo del trabajo y mi hermano me lo dio a mí Porque Stephen King También tengo Doctor Sueño, cosa curiosa no tengo el resplandor de forma física Pero pues ya tengo Doctor Sueño, ese es un avance Ya leí los dos, tanto el resplandor como este libro Y los dos me gustaron muchísimo También tengo Revival, este libro espero pronto leerlo He leído cosas muy buenas sobre este libro Bueno, cosas como que muy buenas o muy malas Pero yo siento que a mí sí me va a gustar bastante De hecho lo comencé a leer hace tiempo y me quedé en la página 57 Pero espero pronto retomar esta lectura porque sí me llama muchísimo la atención Además de que la portada es simplemente hermosa Uno de mis tesoros es Salem's Lot porque además de que lo encontré en esta hermosa edición de Plaza de Janés También me costó muy muy barato Creo que ni siquiera llegué a pagar 100 pesos por él Así que fue toda una ganga Ahora sí voy a empezar con los libros de bolsillo Esos son muchísimos El primero es el primero que yo me compré por mí misma Y es Cementerio de Animales De hecho este fue un regalo de mi mamá Pero ella me hizo elegirlo así que Sí, este fue el primer libro que me compré como fan de Stephen King Muy buen libro by the way Las cuatro después de medianoche Este también ya lo leí Todo oscuro sin estrellas Uno de los libros más aterradores en el ámbito de las personas que hacen cosas muy malas Ya tiene reseña en el canal por si quieren pasar a verlo Este libro me gustó muchísimo El pistolero, la primera parte de La Torre Oscura Este libro ya lo leí No me fascinó Y es por eso que no he continuado con la saga Perdón Las tierras baldías La tercera parte de La Torre Oscura Este me lo envió la editorial No he podido leerlo porque Pues por lo que ya les dije Pero pues ya lo tengo aquí Tal vez más adelante Tal vez después de ver la película Me anime a continuar con esta saga Las dos después de medianoche Este aún no lo leo Pero espero pronto hacerlo Hay unos bebés que me llegaron hace poquito Y son El Retrato de Rosemater Y El Juego de Gerald Estos libros curiosamente también me los compré En Book Depository Así que pronto me deben de llegar en una edición en inglés Así que voy a tener las dos ediciones Tanto en español como en inglés Y eso va a ser muy muy divertido Porque muy probablemente vaya yo a querer leer las dos Bueno por leerlos pronto Porque son dos libros que hace mucho tiempo tengo ganas de leer Ni siquiera los he abierto Un libro muy 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 especial para mí es It Este libro lo leí hace como dos años Me gustó muchísimo Y el libro es muy 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 especial para mí Porque me lo regaló un amigo muy cercano Que desafortunadamente ya no está con nosotros Así que este libro se va a quedar como un regalo muy preciado para mí Por siempre y para siempre Además que disfruté mucho leyéndolo Y si es uno de mis tesoros en mi estantería También tengo La Tormenta del Siglo Este también ya lo leí y me gustó muchísimo Otro que ya leí es Todo es Eventual Esta es una compilación de historias cortas Y es muy bueno Uno de los libros que comencé a leer pero no terminé Me quedé en la página 23 Es Después del Anochecer Espero pronto ya acabar este librito Y como les dije también tengo Under the Dome En edición de bolsillo Este tal vez no me anime con esta edición Por el hecho de que las letras son muy pequeñas Son muchísimas páginas Y yo soy muy ciega Pero esta edición me gusta mucho Y me la compré como auto regalo de cumpleaños Hace un par de años Así que espero pronto leer este libro La idea de la serie me gustó mucho De hecho vi un par de episodios La dejé de ver porque no quería spoilers Después me enteré que es súper diferente al libro Pero aún así dejé de verla por los spoilers Y espero pronto leérmelo Porque sí me llama muchísimo la atención Ahora les voy a mostrar mis ediciones viejas y feas De Stephen King Que he ido consiguiendo a lo largo En grupos de venta de libros de medio uso El primero es Night Shift Este está en inglés No lo he leído Me llama mucho la atención De hecho por internet me lo han recomendado mucho Así que espero pronto leerlo De hecho creo que este libro también me lo voy a comprar En una edición un poco más moderna En Book Depository Ya lo tengo en mi wishlist Así que espero pronto comprármelo También tengo la Torre Oscura 1 Y la Torre Oscura 2 En estas ediciones Una de las razones por las que no continué Con la Torre Oscura Es porque en estas ediciones Son muy raras Las traducciones están muy pésimas La verdad Así que no me llamó mucho la atención Roland por ejemplo es Rolando Ya con eso dije Nel Detesto que quieran traducir los nombres Así que dije eh eh Así que como no tengo en otra edición La segunda parte fue que dije Ok aquí quedó Hasta la próxima Gracias También tengo en una edición Muy gastada de Dark Half Tampoco la he leído La letra pues está 2-2 De hecho me gusta mucho leer este tipo de libros Porque son más fáciles de llevar Pero pues no me he animado todavía con ella Y este es en inglés También tengo en inglés Insomnia y The Stand Espero pronto leérmelos Pero esta sí creo que la letra está Está decente la letra de este Este sí está un poco pequeño Si no me equivoco Uno de estos Que si no me equivoco he comprado ya El book depository O lo tengo en mi wish list Estos libros En ediciones un poco más grandes Pero Anyway Ahora les voy a mostrar Unos que tengo repetiditos Y son Misery Este lo intercambié por un libro Con mi amiga Militza De hecho tiene una dedicatoria De ella aquí adentro Que dice Para Mahonjoli De Milibits Con mucho cariño Y nos lo intercambiamos El 13 de junio del 2015 Y esta edición de bolsillo Que me regaló mi hermano también Mi hermano me ha regalado muchos libros Muchos juguetes Y muchas cosas chidas Porque mi hermano es chido Y ya leí Misery De hecho Misery lo leí De forma electrónica Ya después los tuve En forma física Pero es uno de los mejores libros Que he leído De Stephen King O De los mejores libros Que he leído en toda mi vida De todos los libros Que he leído en toda mi vida Súper recomendable Otro libro que me fascina Es Mientras escribo También lo leí de forma electrónica Pero Lo encontré A muy buen precio En uno de esos grupos De libros A medio uso Y me fascinó Me costó casi nada Y Por fin lo tengo Espero pronto releerlo Y llenarlo de post-its Porque este libro Me enseñó muchísimo Tanto a cómo escribir Como también A cómo ser Un lector Obsesivo Like I am Right now Me gustó bastante Y lo amo Así que es uno de mis libros Favoritos En mi estantería Ahora bien Les voy a mostrar Los libros que me he comprado Durante Este mes O sea De junio Acá Es lo que he ido Consiguiendo Hoy estamos Veintitantos de julio Así que ha sido como Mes y medio De estar Comprando libros De forma obsesa Uno es Blockade Billy El ciclo Del hombre Del hombre lobo Este lo leí De forma electrónica Así que ya lo leí Las cuatro estaciones Otoño E invierno Este también Ya lo leí Pero me lo prestaron Así que Por fin lo tengo De forma física Buick Ocho Posesión Déjenme voy Asentándolos aquí Porque si no Jamás voy a Si no Se me van a caer Maleficio Este también lo leí De forma electrónica Así que estoy muy feliz De por fin tenerlo En mis manos Mister Mercedes Este lo leí Porque me lo prestó El George De adictos a los libros Así que estoy muy feliz También de ya tenerlo físico Historias fantásticas Y estos Todos estos Me los compré Como en una semana Porque I'm obsessed Otro libro Que me compré Este libro Me lo compré En Book Depository Hace poco Y fue el primer libro Que leí de Stephen King En inglés Y es Christine Lo amé Me encantó el libro Me lo devoré Disfruté Cada página Que leí de él Y gracias a este libro Decidí a leer Más Stephen King En inglés Porque me fascinó Si ya me gustaba Leerlo En su traducción Al español Ahora Estoy aún más Enamorada de él Porque Me fascinó Simplemente Me encantó Leerlo en su idioma Original Y Lo necesitaba Y también tengo Un cómic De Stephen King Que es American Vampires He estado tratando De encontrar El segundo tomo Este es el primero He estado tratando De encontrar el segundo tomo Y no lo encuentro En ningún lado Encontré el tercero No me lo compré I don't know why Pero Necesito el segundo ya Porque este De verdad Este cómic Me fascinó Necesito la segunda parte Por favor Si la han visto Envíenmela O díganme Donde conseguirla Porque no la he encontrado En ningún lado Y bien Como verán Metí todos mis libros Así como pude Aquí Porque ya no tenía Cero espacio En mi librero Para meter más libros De Stephen King Y los estaba apilando Por todas partes De mi cuarto Y ya no tengo espacio Ni para mí Pero ya pronto Debo tener mi nuevo librero En esa parte de mi cuarto Donde voy a estar Separando un librero Para los libros Que ya leí Y un librero Para los libros Que no he leído Así va a ser más fácil Para mí Y tomar un libro Y decir Ok este no lo leí Lo voy a leer Y eso debe dejar Mucho espacio libre En este librero Así que Espero Ya pronto hacerlo Y mostrarles tal vez El proceso De cuando empiece A cambiar los libros De su lugar Pero mientras tanto Decidí ya Dejar Todos mis libros En un solo lugar De Stephen King Esos son los libros Que tengo físicos Pero hace poco Hice una compra Así masiva En Book Depository Obviamente todavía No me han llegado Pero aquí les dejo Todos los libros Que me compré Y bueno Estoy esperando A que lleguen Espero ya pronto Tenerlos en mis manos Estoy muy emocionada Quiero leer mucho Stephen King Porque lo amo Así que Yep Bueno esa fue Mi colección De Stephen King Espero que les haya gustado Que les pareció Sé que no es Una colección Wow Porque pues Solo llevo Cuatro años Juntando libros De Stephen King Solo llevo Cuatro años Leyendo Stephen King Así que Todavía me falta Mucho Muchísimo camino Por recorrer Pero Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben Regalenme una manita arriba O suscríbanse al canal Para recibir Mis próximos videos Aquí abajito Hay una campanita Que si le dan click Recibirán notificaciones De cada vez que yo subo un video No se preocupen No lo hago tan seguido Si ustedes también Tienen una colección De Stephen King Cuénteme que libros tienen O que libros quieren conseguir Me encantaría conocer A otros fans De Stephen King Por aquí Y bueno Sin más me despido No sin antes Desearles unas muy bonitas lecturas Y agradecerles Por haberme acompañado En este video Y espero verles En el próximo Ya saben Yo soy Chester Bye Bye Bye